Peluche, vídeo para papá. Dile a papá que ya estás aquí, a salvo. Peluche, dile a papá que estás contento, díselo, díselo. Peluche, vamos a contarle a papá que estamos en la terracita, mirando a la gente pasar, sí. Dile a tu papá que estás contento, mira que se preocupa. Yo voy a planchar unas cortinas que la ve y aquí está Peluche y por ahí anda mi tuto. Estoy planchando, viendo una novela brasilera y él está aquí a mi lado y yo estoy planchando las cortinas. Que ya estamos saliendo a la calle hasta ahora, me olvidé de comprar algo. Peluche, nos vamos a la calle, ¿verdad? Sí. Mira. Ya recogí a Peluche. Que hagan antes de entrar y ir a mi casa. Vamos Peluche, vamos a pasear por aquí. Mira, para que vea a tu papá. ¿Ah? Peluche. Dile a papá que estás ahí esperando por mí. Sí, mimi. Yo me estoy arreglando aquí en el baño. Él me sigue a donde voy, Tomás. Es una cosa divina. La peluche. Estamos viendo tele. Y aquí está mi otra perrita. Ya estamos en casa, ya nos vamos a salir. Lo busqué temprano. Ya se acabó la primera lata. Mira, se levantó con mucha hambre porque ya me lo voy a llevar al Laker, pero estaba lamiendo el platito. Y le serví más y sigue comiendo. ¡Ay, Peluche! Bien. Nos vamos a quedar un rato aquí porque ahora no tengo apuro. Pensé que tenía que trabajar temprano. Pero no. Entonces nos vamos a quedar aquí un ratito, ¿sí? Tomás, ya estamos llegando a casa. ¿Ok? Ya estamos en Costa del Sol. Peluche está paseando antes de que empiece a llover porque ya el clima está. Mira cómo está el cielo. Entonces ya vamos a entrar y hasta mañana. Cluchín. Casi es el mediodía y recién vamos para el daycare. Ha pasado toda la mañana conmigo. Espera, espera, espera. Mira, Tomás. Ahí está Peluche feliz. Ya, papá. Mira. Ya desperté a Katia. Y ella me trae cargadito. para que lo primero que haga yo es venir al arbolito. Así me entrena todos los días. A ver, Peluchito rico. Ya nos vamos al daycare. ¿Sí o no, Peluchito? Ay, sí. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta en dónde estamos. ¿En dónde estamos, Peluchín? ¿Dónde estamos? Que estás tan feliz. Que se te va a salir la cola. Vamos a mostrarle a papá lo feliz que tú llegas a tu daycare. Vamos, para que vea a papá. Espérate, no puedo. Mira, mira. Vamos. Que vea a papá, ven. Mira. Mira quién llegó al colegio. Mira quién llegó al colegio. Gracias. Hasta luego. Mira. Mira. Gracias por ver el video ¿Qué quieres ir, peluche? Estás paseando por aquí, pero ¿a dónde? Está todo mojado, papi, por acá ¿Qué quieres? Ven, está todo mojado, papi Tomás le estoy preparando la cena a peluche Que ahora me va a acompañar a ducharme Porque él se sienta, yo lo llevo conmigo al baño Y no lo dejo solito Cuando me voy a duchar, él se sienta ahí en la alfombrita del baño Y me espera Entonces cuando salga de ducharme Él va a comer su cena No todo esto porque es mucho para su barriguita Pero ya se la estoy preparando Y ya en un rato ya lo acuesto Mira, para que papá vea que estás en el baño que me va a acompañar Mira, Tomás Me lo traje a peluche para acá Salí corriendo y lo busqué Y está con nosotros aquí En lo que estamos trabajando Vamos a tapar los huecos y todo eso Peluche está listo para llegar al colegio y al daycare Ahí va saliendo peluche Y a Tutu se despertó Y ahí va peluche, su árbol favorito Buenos días Está conmigo Dile hola a papá y a los gemelitos Dile acá los espero Acá los espero Le doy besito a Katia